Vamos a emborracharnos, vamos a emborracharnos con, 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 con La edición cantinera, la edición cantinera, cantinera volumen 2, volumen 2 De Power Music Dijiste que no hablarás En las mezclas, escuchas a Díaz Luis, la bestia del vid Dijiste que no hablarás Que así sería mejor Pediste que escuchara Solo tu explicación Diciendo que lo nuestro Ya no era aquel amor Era solo rutina Que la pasión te abría El tiempo lo arrastró Con una lágrima en la tarde canta Te vi partir Mis ilusiones se destruyeron Pensé morir Con una lágrima en la garganta Lloré tu amor Supercantina Supercantina Estás dudando de mi amor Cuanto más yo te quiero ¿Por qué insistes en creer Que mi amor no es sincero? Si yo no pienso más que en ti Por ti son mis desvelos Si son celos de amor Si son celos de amor De los que a mí Sabrás cuánto te quiero ¿Por qué insistes en marchar? Si aún llorando estás con mi cariño ¿Por qué no quieres aceptar? Que aquí en mi corazón solo tú estás ¿Por qué amenazas de perdir? Si tú, celos de amor Soy imputador Celos de amor Si solo para ti es mi corazón Búscanos en Instagram como Búscanos en Instagram como Power.music64 DJ Wings La bestia del pin ¿Dónde estás amor? ¿Dónde estará mi vida? ¿Dónde estará mi amor? Ya se marchó muy lejos Ya abandonó mi corazón ¿Dónde estará? ¿Quién sabe? ¿Dónde estará? No sé Solo tengo el recuerdo De la mujer que yo adoré ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? La mujer de mi vida ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? La mujer de mi alma La encontraré Eso sí Te lo juro A mí me pase Vagando por el mundo ¿Dónde estará? ¿Dónde estarás amor? ¿Por qué te fuiste? Mamita Super Cantina Búscame en Facebook Como Power Music Vida cuando muera No llores por favor Llévame un ramo de flores Y demuéstrame tu amor Corazón Verás que allí en el cielo Yo te estaré esperando Para ver si algún día Tú vienes a mi lado Corazón Recuerda el juramento Que un día lo pactamos Llamarnos eternamente Y nunca separarnos Lo que yo te suplico Que nunca me traiciones Porque si no en el cielo No habrá dos corazones Super Cantina Amor sí Como te quiero amor Conociendo al amor Y despertando a la vida Porque es hermosa mujer Para mí es la contentidad Yo te quiero con locura Y también con bendición Porque te amo locamente Con todo mi corazón Si algún día Tú me dejas Yo no sabría Ni qué hacer Me explicaría Locamente La existencia De mi ser Por eso yo Te lo juro Que por siempre Te amaré Con todo mi corazón Más que adorada mujer Esta canción Yo la canto Con mucha felicidad Por si a la mujer Que amo Alicia es una mamá DJ Luis 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 La bestia Del fin Super Cantina Más que adorada mujer Ay Tchau 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 Gracias.